pieza, entonces le doy aquí y si se fijan me orientó, ah, se me puso aquí el voy, 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 se me puso aquí las opciones del zoom y me están tapando cura pero ya, aquí lo tengo ok y me la orientó tal cual para no necesitar yo soportes, va, ese plugin se lo recomiendo, es súper bueno así se llama autoorientación y también lo pueden encontrar ahí en el marketplace ok luego también creo que aquí mismo este no lo he usado, pero te calcula este no sé si es el tiempo de o sea como que te va a ahorrar tiempo en la impresión, también ok luego tengo este barbarian plugin, que la verdad, ese nunca lo he usado, no se lo recomiendo pero seguramente por ejemplo en países que usan el sistema inglés medición seguramente le sirve yo lo lo descargué nada más para ver cómo funcionaba pero lo que te hace es convertir a pulgadas o el sistema métrico decimal ok el barbarian luego tenemos luego tenemos aquí este bueno este obviamente el de custom supports ese sí o sí y me parece que ya son todos los plugins que tengo o sea no no es como que que use muchos plugins pero sí le recomiendo el de autoorientación y el de los soportes no sé si si resolví ahí esa esa duda y si sí está perfecto algún alguien más tiene alguna duda acerca de cómo activar los soportes acerca de levantaron alguien la mano en el video lo veo lo veo pero no sé no me aparece su nombre sí yo no yo no lo veo a mí tampoco no me aparece sí no aparece la persona que levantó la mano mira trae playera con rayas rojas azul verde en las imágenes ya 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 sí ok cerrando listo puedes preguntar brother hola qué tal buenas noches Elías cómo estás qué tal bien y tú Fernando bien no encontraba el botón para levantar la mano por eso levantaba la mano en el video excelente hasta que pude encontrarlo bueno agradecerte por todos los consejos que nos diste se aprendió a ustedes que están aquí bueno la verdad es que las cosas que fui anotando que tienen que ver con para quitar soportes mi problema principal era para poder quitar soportes me costaba mucho y me sigue costando de hecho he probado cura he probado simplify he probado muchísimos programas y en todos estoy teniendo he tenido inconvenientes a la hora de quitar los soportes incluso bueno los plugins que has mostrado mi consulta va orientada más bien a los tiempos de impresión que yo he dejado de utilizar cura porque los tiempos de impresión me resultan los que calcula por lo menos el laminador son muchísimo más extensos que con simplify o que con otro laminador incluso utilizando los mismos parámetros crees o tenés alguna idea o algún tip de cómo calcular la estimación de tiempo de impresión mira la verdad es que no tengo como un parámetro para calcular el tiempo así tal cual pero es cierto lo que dices no sé por qué no sé si es cuestión del software pero simplify siempre los tiempos son menores cura siempre se va a digamos que genera mayor tiempo y otra cosa es que no siempre son los tiempos correctos a veces cura te dice que son dos horas pero puede ser hasta tres bueno dos horas y media o puede ser hasta menos ¿no? dependiendo las velocidades entonces nunca son precisos los tiempos en los laminadores el laminador o el slicer que yo veo un poquito más preciso es simplify pero sin duda bueno pues el costo es muchísimo mayor ¿no? son como 150 dólares de más exactamente bueno de hecho es lo que estoy utilizando en este momento y me pasa lo que planteabas recién que con simplify el tiempo que veo supongamos en esta pieza que estás mostrando que dice dos horas diez probablemente tarde dos horas treinta pero esta misma pieza con los mismos parámetros y todo cuando lo coloco en cura me muestra cuatro o cinco horas y de hecho tarda seis siempre tarda más de lo que me dice cura y ya el cura calcula horas de más por eso quería saber si quizá era por la versión la dejé de utilizar dejé de utilizar cura en una versión si mal no recuerdo en la cuatro o dos pero bueno para ver voy a probar nuevamente con cuatro o seis sin duda sí 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 sin duda también la versión de cura por ejemplo a mí ahorita que dices del cuatro o dos a mí me pasaba igual cuatro o dos me generaba tiempos excesivos que yo decía bueno es que no no puede ser que esta pieza dure tanto tiempo cuando este por ejemplo en simplify me reducía casi la pita del tiempo según yo ahí si era tema del software ahora en el ahorita que estoy usando el 4.6 no he tenido tanto tanto este variación de tiempos la verdad es que me los está calculando casi muy preciso pero puede ser digo no tengo una respuesta pero seguramente es un tema de software igual no he usado tanto por ejemplo el Prusa Slicer ya me dirá alguien que lo use pero según yo también es un poquito más preciso que Cura entonces creo que Cura a lo mejor hace algunos otros parámetros o algo que genera como ese tiempo perfecto te agradezco muchísimo y voy a probar tengo notada que tienes la versión 4.6.2 incluso indicaste que utilizas Mac que también hay una diferencia también utilizo Mac con lo cual voy a probar eso porque realmente extraño también el tema de los soportes en árbol que Simplify no los tiene y eso consume mucho material y también ahorra tiempo eso hace falta sí de hecho aquí me faltó ahora que lo mencionas por ejemplo aquí rápido en Experimental los que tienen las versiones del 4.7 para abajo van a encontrar los soportes de árbol aquí en Experimental entonces nada más es habilitarlo y fíjate que a mí en Cura los soportes de árbol me han funcionado muy bien o sea lo digo muy bien con los parámetros que me da así tal cual o sea yo aquí lamino y me va a generar los soportes de árbol casi casi por default yo los puedo dejar así y yo estoy casi seguro que se los voy a poder quitar sin ningún problema la desventaja es que te genera aparte de tiempo te genera un gasto mayor de material ok ok nunca había visto los soportes de árbol de cura si ahí están yo lo suelo hacer con Mesh Mixer con Mesh Mixer si que son un poquito más precisos los de Mesh Mixer de estos te generaría cuatro soportes y aquí te genera como 100 ¿no? entonces este digo ahí también está habilitado la camita esta que les digo pero este sí o sea yo por ejemplo soportes de árbol para mí son los mejores soportes si no es una pieza muy grande porque vas a gastar mucho filamento va a tardar muchísimo tiempo por ejemplo ahorita ya se fue a tres horas casi cuatro horas ¿no? de dos horas y media que tenía ya se fue a casi cuatro horas y con los de los soportes digamos lineales va también a tardar menos o sea le genera porque aparte aquí tiene que generar toda una base de esos soportes en árbol entonces también se tarda mucho pero pero son buenos o sea la verdad es que si no usas Mesh Mixer estos soportes de árbol en cura son muy buenos ok muchísimas gracias no de qué muchísimas gracias por ahí si quieren un cursito de Mesh Mixer pónganlo en el chat y lo vamos a considerar para la siguiente ronda si estaría bueno uno de Mesh sigue por ahí Daniel Martínez ok Daniel ya puedes hablar por ahí si quieres soltar tu duda ¿ahí me oye? así es Daniel ahí está hola buenas noches buenas noches ¿qué tal Daniel? está muy interesante todo esto pero me quedé con una duda de los soportes todavía yo soy muy principiante la verdad agarré el curso porque estoy aprendiendo estoy haciendo algunos por mi cuenta y quiero absorber todo lo que lo que sea necesario para que mis piezas salgan bien pero si tengo un duda en los soportes de balsa realmente ¿cómo funcionan? porque ¿y cuándo son útiles usarlos? porque yo veo veo la presentación y sinceramente no no veo la funcionalidad o no la no la comprendo en una pieza ajá entonces ¿de los soportes? de las balsas ok bueno la balsa en realidad es la adherencia que tienes a la cama ah de acuerdo a la cama de impresión eso lo que te va a garantizar es que tengas mayor soporte digamos en tu base y este y que no no se despeguen las piezas pero la desventaja que a mí bueno o que yo le veo la desventaja es una generas más filamento y las partes de abajo la base de tu pieza van a quedar feas van a quedar como como rugosas como unas líneas porque tienes que separar esa balsa ok lo generas sobre esa balsa entonces yo te recomiendo digo ahorita estás empezando puedes usarlo con balsa de hecho yo cuando empecé casi todas mis piezas las hacía con balsa por miedo a que se me despegara la pieza ok este pero conforme vayas usándola practicando después vas de hecho te vas vas a odiar la balsa y vas a vas a imprimir directo sobre el el cristal con una te digo con pura falda o hasta sin falda o sea directo de hecho mira este Daniel si ves aquí esta pieza ves que tiene un contorno ese contorno es la falda ok esa falda la vas a generar aquí en la adhesión a la a la placa o al ajá o a la adherencia y lo que tú tienes se llama wrap que es la balsa y checa la diferencia de de la de la falda a la balsa lo que te hace es tal cual una balsa este para que para que se soporte o para que es la base para que no se se despegue tu pieza no ok pero checa todo lo que te genera de filamento si y otra es que esa parte que está pegada a estas primeras capas te van a salir digamos que que no va a ser lo óptimo van a salir como rugosas este no van a salir lisitas por ejemplo cuando yo me enamoré del del cristal cuando lo probé porque la cama de vidrio te genera o sea hasta tus piezas las puedes ver brillosas si las ves así con la luz o con el sol genera un brillo porque es muy lisa no y aquí estás desperdiciando tu base haciendo una balsa pero de nueva cuenta si estás empezando es muy válido que uses la balsa para no para evitar que se te despeguen las piezas vale y y los parámetros también si hay que jugar con ellos para encontrar el punto o de la balsa no vale la pena realmente como que invertirle el tiempo si pues no mira este de la de la balsa nada más si te fijas te da como un este un espacio entre la pieza te da un margen qué tanto vas a querer de balsa este qué tan gruesa quieres la balsa pero no yo creo que no no te desgastes tanto en en ver los parámetros de la balsa más bien de tu pieza y por ejemplo yo lo mismo que le que le recomendé a este chico de de chile este es creo que si era de chile no recuerdo pero es crear un brim o un un este un borde en lugar de la balsa crea un borde ok aquí sí ya lo vi ya lo vi va y tu borde a diferencia del que le recomendé a él úsalo en 8 para empezar ahorita que estás empezando para asegurar que tu pieza se pegue a la capa ok lo que va a generar esto de 8 es las líneas que están alrededor de tu pieza ok muy bien entre menos pongas pues son menos líneas y este esto a diferencia de la balsa lo vas a despegar muy fácil y no te va a crear un daño en tu en tu pieza realmente en la base no en la base exacto sale te lo agradezco mucho no ok tú me dices Hugo quedaba ajá si quieres este checamos esa y este y continuamos con algo más o como tú decías este ya es poco lo que falta pero me voy a las preguntas dígame Elías una consulta mira por ejemplo recién me di cuenta ahí donde hice Ultimate Ultimate que me hablaba de prepare tú hiciste clic y te abrió unas opciones yo bajé unos complementos y al menos estuve buscando y no no te aparecen estas extensiones no lo que pasa es que igual lo cubro Mac pero no no me aparecen ahí si está raro a ver te puedes ir a por ejemplo todas esas opciones a mi no no me aparecen esto no te aparece de preferencias no vete ahí donde dice Ultimate Maker cura ya preferencias no no me abres interfaz no o aprieta comando comando es ay no me fue el nombre comando coma comando coma la comando y la coma de tu teclado ahí está ahí está ok y ahí te va a abrir las preferencias ya muchas gracias vale no de qué respondido entonces continuamos 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 bueno este digo ya de soportes realmente me falta nada más por ejemplo el bloqueo de soportes que se lo van a tener aquí support blocker o con la tecla aquí está ok esto lo que va a hacer es crear un cuadrado un cuadro ahí está o sea yo puedo generar los que yo quiera pero lo importante de estos bloqueadores de soportes es que funcionan como una pieza individual tú los puedes mover hacia donde tú quieras y puedes darle también el tamaño que tú quieras va entonces supongamos que yo aquí no quiero soportes voy a hacer este cubo vamos a ver si aquí está lo voy a mover para acá ahí está y si yo genero soportes a la pieza déjame ver si los tengo habilitados ok va si yo genero soportes en la pieza si se fijan en la parte donde yo tengo el cubo no me genera soportes esto para qué es bueno una es para ahorro de material claro ahorro de tiempo y hay piezas que aunque cura te diga que necesita soportes en realidad no va a necesitar soportes acuérdense de los grados arriba de 70 o arriba de 45 50 van a necesitar soportes ok depende también de cada máquina de cada impresora hay máquinas que pueden soportar arriba de 50 grados fácilmente de inclinación entonces si ustedes tienen una pieza que le está generando muchísimos soportes pero ustedes saben que no necesita pongan un cubo un cubo de un bloqueo de soportes va y les digo esos esos cubos ustedes los pueden mover como ustedes quieran si yo quiero tal cual toda esta parte sin soportes ahí está de hecho si se fija nada más genero un soporte en el lado donde el cubo ya no alcanzó a llegar pero si yo lo muevo un poquito me va a eliminar esa parte de los soportes lo voy a hacer un poquito más grande y ahí está vale la verdad es que es muy sencillo cura es muy intuitivo por eso me gusta o sea sé que no es el mejor slicer no es el mejor laminador pero es muy intuitivo es muy fácil de usar está al alcance de todos y este y por ejemplo esto de los soportes creo no sé si en simplify hay bloqueo de soportes nunca lo he usado pero cura lo trae ya por por default no creo que bloqueo como tal no hay pueden poner soportes personalizados este y ya tú decías dónde poner y dónde no pero así como como lo estás haciendo tú no por ahí manden el chat la pieza que está usando elías por si la quieren para probar muchísimas gracias sí ahí está esa pieza les digo hagan pruebas con esa pieza de hecho esta pieza yo la escalé en realidad esta pieza es más chiquita pero yo la hice más grande para que se viera en el ejemplo los soportes y todo eso pero esta pieza la imprimen en menos de una hora ok es una pieza rápida a lo mejor en 30 minutos la imprimen checan qué tan fácil se puede despegar sus soportes y ya se van a piezas más grandes vale este no sé si hay alguna duda con los los bloqueos de de soporte digo la verdad es que es muy sencillo es funciona como una pieza normal este ustedes la pueden mover la pueden escalar de hecho la pueden escalar uniformemente la pueden escalar este nada más de un lado la pueden mover arriba abajo rotar etcétera vale yo a esta de hecho si si ven ahí el video que tengo en mi canal de cómo imprimí el casco de mandalorian yo lo que hice yo lo que hice en el centro de ese casco fue poner un cubo de estos un cubo donde cura me decía que necesitaba soporte en la parte de arriba del casco yo lo que hice o sea yo sabía que no iba a necesitar soporte por el modo en que hace ese cierre la impresora entonces yo lo que hice nada más fue poner un cubo un bloqueo en ese lado y ya no me ahorré todo el soporte o sea me ahorré casi un día de impresión eliminando esos soportes vale preguntan por ahí si podrías cargar la pieza del 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 casco y este del casco claro déjame ver si la tengo por acá claro claro creo que ahí se ve sí sí ahí está la pieza ok este casco si digo como como consejo si lo van a imprimir si lo quieren completo bueno se va a necesitar una cama este mínimo de 30 por 30 ok este lo he visto que lo han impreso en en camas de por ejemplo en la ender 3 escalándolo al 96% en esta parte si se fijan para poner el 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 ejemplo más claro cura me dice que necesita soportes en en esa parte vale yo esta lo imprimí a 3 3 y este bueno lo voy a dar así laminar para que vean todos los soportes que va a generar se va a tardar un poquito pero de nuevo piezas como esta vale la pena tener esas opciones de bloqueo de soporte porque por ejemplo esta pieza les digo creo que tarda como 3 días este más o menos con el bloqueo de de soporte en ese lado este ustedes pueden ahorrar casi un día o por lo menos 30 horas no entonces vamos a esperar bastantísimo ahorrar ya un día de impresión nada más este poniendo un bloqueo de soportes eso eso es muy muy chingón exacto te ahorra te digo filamento y te ahorra tiempo aquí por ejemplo este más o menos fueron medio kilo de filamento ok y contando que nada más los soportes estaban en el visor en la parte de abajo toda la base y unos pequeños aquí en la parte de atrás ok ahí está si se fijan arriba pues tampoco se rotan mal digo ya está un poco lijado por eso se ve como gris pero la calidad del casco salió muy bien si no la calidad del casco está increíble ya directo ya casi casi listo para procesar pero te ahorras un día de impresión y si si es si es un tip bastante bueno ahorita que lo vean laminado van a ver exactamente donde donde van los soportes exacto otra cosa es bueno aquí mi computadora la verdad es que tiene mucho de ram creo que tiene 32 gigas de ram y eso y aún así tarda mucho en laminar estas piezas no sé si a todos les pasa igual pero son piezas muy grandes que va a tardar algo en laminarlas ok aquí me está diciendo que va a tardar dos días 13 horas 13 minutos con un gasto más o menos de material de un kilo 124 gramos ok o sea más de un filamento de un rollo de filamento entonces yo aquí lo que ahorré son casi medio kilo de filamento y este y aparte obviamente tiempo de impresión entonces si se fijan todo o sea toda esa parte del centro son soportes la parte de abajo son soportes y la parte de las orejas también lo único que aquí yo este lo que hice fue acomodar muy bien el casco para que pegara casi con la cama con la placa y que los soportes de la base sean menores o sean más pequeños entonces son menos soportes ok y en la parte del centro me voy otra vez a preparar en la parte del centro yo elegí el bloqueo de soporte lo puse así si se fijan ahí está ese pequeñito lo escalé aquí ojo porque a veces seleccionamos la pieza y es la que escalamos aquí siempre seleccionen su soporte y ahí entonces yo lo voy a escalar lo voy a mover de un lado y de aquí arriba bueno ahí está si se fijan bloqueo a lo mejor aquí me van a salir algunos soportes de lado pero bueno ya ahí sería afinar un poquito más el el cubo y ver cómo cómo les funciona pero vámonos a laminarlo para que vean cómo elimina todos esos soportes y también te elimina digamos que te ahorra un poco lo que son los filamentos el filamento y el tiempo de impresión aquí me va a decir que que el tiempo va a ser mayor porque todavía no pego el casco a la cama entonces obviamente pues esos soportes van a ser más más largos a ver a ver si si puedo poner aquí este no sé si ahí ven en la cámara el otro casco que estoy imprimiendo ok ese es un casco igual impreso en altura punto 3 se generaron soportes nada más en la base con un borde para para dejarlo un poquito más fijo a la cama y que no se despegara en la noche o algo así porque vuelvo a lo mismo son piezas que tardan días en imprimirse entonces si fijan ahí tienen los soportes en la parte de adelante del visor tiene unos que se generaron atrasito del visor que no generan tanto problema y en la parte central del casco no sé si lo logren ahí ver casi no se ve pero en la parte ahí está ahí está en la parte central del casco este no tiene soportes tal cual como le hice ahorita entonces creo que ahí siguen viendo la pantalla ¿verdad? sí, sí, sí ya vieron lo que redujo en tiempo o sea se redujo casi un día y se redujo también el filamento o sea ahora en lugar de usar un kilo 100 gramos voy a usar medio kilo simplemente eliminando esa parte de los soportes ahora si lo veo ya laminado así es como quedaría y todavía aquí puedo eliminar algunos soportes pero miren eliminé todos los soportes centrales y ya nada más quedan los de la base de hecho podría hasta eliminar los de las orejas y ya nada más quedan los del visor aquí si se fijan no están los del visor porque en las en las opciones no no elegí ponerle en todos lados nada más debe decir en la que vienen desde la placa ahí está ok pero bueno igualmente si yo lo pongo desde la en todos lados el tiempo va a ser un poquito más pero no tanto como si tuviera todos los soportes de la parte interior del casco vale entonces en esta en este tipo de piezas es muy útil esa esa opción que tenemos en cura de bloqueo de de soportes yo por ejemplo en en Simplify para generar o para imprimir este casco tengo que hacer soportes personalizados y borrarlos uno por uno todos los que están en el centro no sé si hay otra forma pero así es como yo lo lo hice si es la forma más precisa borrar uno por uno porque si no te quedan te quedan por ahí este espacios exacto entonces al borrar uno por uno pues ya se imaginarán ahí este el tiempo que 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 terminas no ahí este que que te toma quitar todos esos soportes entonces cura en ese aspecto es muy muy este muy noble por así decirlo y muy fácil de usar ok entonces por ejemplo yo aquí ya generé este con todos los soportes aparte en el visor y seguramente se van a hacer algunos en la parte de abajo ah no mira si alcanzo a bloquear todos entonces ahí están y aún así con estos soportes que tengo en el visor me está diciendo que se va a tardar un día 16 horas 30 minutos y solamente medio kilo de de filamento a diferencia del kilo 100 y de los casi dos días 10 horas de impresión va pues ahí está este ahí está como pueden imprimir también un el casco de de mandalorian si por ahí carlos 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 comenta que alguien en youtube lo hizo y te demoró tres días si exacto si si esa es la diferencia de también conocer tu tu slicer conocer las opciones que te da tu laminador conocer también que digamos que tan ingenioso puede ser para usar menos filamento y el tiempo sea menor no este este casco aquí les digo o sea lo pueden imprimir a una velocidad de 70 sin problema entonces obviamente pues va a ser un poquito más rápido que si lo imprimieran a 50 o 40 pero les digo ahí como comercial ahí está mi el video en mi canal de cómo pueden imprimir este casco y también posteriormente voy a subir como el post procesado del casco vale preguntan si vas a pasar tus parámetros de cura por ahí este elías si claro mira este estoy ahí en el en el grupo tengo un grupo de telegram igual si se quieren unir ahí están todos los parámetros que yo uso ahí están mis perfiles de hecho yo los los exporto y los subo a ese grupo de telegram va este ahí en el mismo grupo donde estás Hugo ahí están los los sí pero aquí voy a dejar los los enlaces tanto al al este al youtube otra vez por los que llegaron después y no no vieron este el enlace a tu youtube ah vale perfecto ahí está el video del este de cómo de cómo imprimir el casco del mandalorian y ya están preguntando si también si quieres si les puedes pasar el gcode sí también con gusto no hay problema los están enseñando a pescar y quieren el pescado sí mejor aprendan a pescar directo sí por ahí hay este sí dime dime está Boer y está Alonso Rojas que tienen alguna pregunta si quieres la tenemos adelante si quieren empezamos con Alonso que es su primera pregunta y te pasamos con Boer sale hola hola cómo están qué tal Alonso me escuchan qué tal a ver tengo una preguntita es que yo tengo la Ender pero tengo la como viene de fábrica con la cama magnética de Colombia y has hablado bastante de la de vidrio entonces quisiera saber qué se debe tener en cuenta o qué tengo que comprar para cambiar la vidrio qué tienes que tomar en cuenta bueno primero que sea un vidrio normal de 3 milímetros de espesor y obviamente con las medidas de tu cama pero es cualquier vidrio o sea puede ser vidrio templado vidrio este tal cual de ventana de antaño y para la temperatura igual se sigue manejando 60 o hay que darle más temperatura por la transferencia no igual la misma temperatura digo de todas maneras tú ahí vas a checar este cómo va a funcionar con tus piezas pero en general es la misma temperatura o sea el cristal o el vidrio pasa la temperatura sin problemas te va a dar menos problemas pero eso sí ten en cuenta que a veces el vidrio la adherencia no es muy buena a veces es excelente pero a veces el vidrio si tú lo tocas o con la grasa de tus manos de los dedos o algo pues obviamente ya no va ya no va a haber esa adherencia entonces siempre tu vidrio tu cristal después de cualquier impresión límpialo bien este le puedes poner alcohol ya sea alcohol del 96 de normal de las farmacias o alcohol isopropílico creo que así se llama este se lo puedes poner sin problemas limpiarla y ya o la más fácil es jabón agua limpiar tu cristal y volverlo a usar no te digo que va a ser siempre cada que imprimes yo la verdad no lo hago así pero si llega un momento que ya pierde como esa adherencia a lo mejor por el polvo por las impresiones anteriores por la grasa etcétera y si no tienes buena adherencia con el puro cristal nada más usar un spray un fijador para cabello el más barato que encuentres listo muchas gracias no de qué elías tendrás el link de tu canal de telegram si déjame que lo tomé de uno de tus videos de youtube pero me aparece que no es válido ah caray déjame ver si lo tengo aquí lo mando aquí si mándalo al chat si mándalo al chat porque yo no lo puedo copiar este no tengo el enlace brother ah que raro a ver eh sabes que está ¿por qué no me aparece el chat aquí en en el centro te va a aparecer ah ya ya lo vi ya lo vi ya lo vi ahí está ahí les dejo el link ya lo pasaron ahora sí ok díganme si les funciona ese link supongo que sí 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 funciona sí sí funciona yo también ya lo abrí sí sí ahí está ok ahí está el link ahí en arriba en telegram para los que a lo mejor son nuevos en telegram o no lo saben usar muy bien arriba donde dice el nombre del grupo que se llama impresoras 3 de méxico este si le dan ustedes click o con su dedo en el teléfono este les va a aparecer eh hay media este archivos etcétera se van archivos y ahí están todos los archivos que yo he subido hay perfiles para los que yo uso para PLA perfiles para TPU este con cualquier impresora etcétera sí sí ya está ya está entrando mucha gente al canal ya por ahí estás viendo el de telegram ah súper bien sí muchas gracias este ahí en en digamos que en ese telegram aparte del que tengo de facebook este en ese telegram es un poquito más más este personal no la charla o sea ahí las preguntas los otros miembros también ayudan este obviamente pues no no sé todo ni nadie creo que sepa todo entonces como comunidad nos apoyamos y eso está padre porque este ahí todos nos ayudamos si uno no sabe pues otro le ayuda ¿va? así es es la ventaja exactamente de tener las comunidades que sí que sí este ahí todos nos ayudamos echamos la mano entre todos sí digo no sé si hay este más dudas o este algo que quieran preguntar si es fuera de los soportes también si me lo sé o si ah por ahí quería preguntar te paso audio vale ¿alú, alú? ¿me escuchan? sí, sí, sí te escuchamos mira tengo una pregunta desde hace muchos días en realidad que he buscado a través de YouTube y todo el cuento en realidad más que el tema de los soportes es una duda sobre una impresión que me han dicho de todo pero todavía no logro terminar con él mira no sé si se logra ver a ver pero tiene tiene unas líneas ajá ok ya lo vi esas líneas por ejemplo hay veces que me funciona súper bien y hay otras veces que no me sucede para nada o sea que me tiende a suceder harto pero ajá se repara solo no sé qué tiene que poder hacer y es en todas las piezas o nada más con esa pieza es en casi todas las piezas a veces ok este digo una puede ser no sé se me ocurre ahorita puede ser obviamente tus supongo que tus parámetros son los mismos en todas las impresiones para esa pieza o para todas las piezas en realidad en 0.3 ok en 0.3 una bueno en 0.3 ya sabes que se nota más las capas ok este a mayor altura las capas son más visibles a menor altura obviamente depende de tu boquilla también si es si estás imprimido con boquilla de 4 ajá este el 3 pues se van a notar más tus tus capas el 2 va a ser una unas capas aceptables y el 1 vas a notar una mayor nitidez o mayor este digamos que va a estar más lisas tus capas entonces una es eso ver si son tu altura de capa otra tu velocidad también este la he bajado considerable y no funciona ok y no funciona ok entonces checa tus capas y si no también checa tus ajustes de me refiero a tus correas de tus bandas de la impresora si están bien ajustadas este ayer decían que yo no me sabía ese tip pero se me hizo curioso ayer decían que si suena como cuando afinas una guitarra como en do exacto este es cuando ya queda ¿no? digo yo no uso esa técnica yo lo que uso es simplemente mover la la correa si está tensa y suena un poquito pues ya con eso ¿no? entonces checa que sea eso checa tus temperaturas a lo mejor estás usando aunque sea la misma marca del filamento como decía hace rato pero es otro lote o son diferentes filamentos con mayor razón también puede ser que ahí lo he probado desde y nada 195 hasta 220 ¿no? ok no sé se me ocurre puede ser velocidad o o correas correas voy a tener que revisar bien las correas entonces checa bien checa bien tus ejes también checa que todo esté bien a veces y me ha pasado hecho por ejemplo el experimento de vibraciones cuando estoy imprimiendo una pieza de repente por ejemplo muevo aunque sea una nada el marco de mi impresora y se nota la línea entonces esas líneas normalmente son de vibraciones bueno entonces checa bien eso que esté bien afinado tu impresora digamos gracias y la segunda pregunta que me llama es que aquí abajo te salen los valores bajé ese complemento y no me funcionó los valores de la impresión en realidad no te varía mucho de ellos claro el costo de impresión por ejemplo ah ok en el costo de impresión y todo eso va estos los configuras en preferencias donde hace rato me metí te vas a ir a materiales y a lo mejor te va a salir genérico o ya sea que tú hagas tu propio si tú quieres crear tu propio setting para tu filamento lo único que va a hacer es crear o duplicar entonces por ejemplo yo aquí pongo duplicar y una vez que yo duplique bueno vamos a ponerle aquí discard una vez que yo duplique puedo cambiar por ejemplo aquí se está trabando un poco aquí la locura pero bueno aquí tú puedes poner el nombre de tu del material que estás usando por ejemplo aquí yo le puedo poner que estoy usando un playmaker PLA genérico yo aquí puedo cambiar el color si le doy doble clic y por ejemplo no sé estoy usando un filamento azul o un filamento no sé filamento rojo ok me va a poner todo el preview me lo va a poner en el color que yo seleccione aquí ok luego la densidad el diámetro pues es de 1.75 y esta parte es la que me preguntabas por ejemplo este filamento me costó 550 pesos mexicanos o no sé me costó 700 por ejemplo 700 pesos cuánto es bueno pues es 1 kilo de filamento pero a lo mejor si tú compras de 500 gramos pues aquí tú también lo puedes cambiar y te va a hacer los cálculos de costo por metros o el costo tal cual entonces por ejemplo yo aquí puse que son un kilo de filamento me va a costar 700 pesos va entonces activo ese material lo cierro y cuando yo le dé a laminar me va a decir me va a hacer un cálculo aproximado con los valores que yo le puse me va a decir bueno si este casco va a necesitar 500 gramos de filamento y el filamento te cuesta el kilo 700 bueno pues va a hacer el cálculo y te va a decir más o menos este es el estimado que vas a gastar en ese filamento inténtalo en tu cura y me dice si te por ejemplo no me abrió esa opción me sale importar o exportar por ejemplo ok en ajustes en preferencias ya ajá te vas a materiales ya ok y escoge por ejemplo este que dice pelea genérico ya ok ahora el truco es darle duplicar duplícalo dice descartar los cambios mantener los cambios ajá lo puedes poner descartar o mantener como tú quieras para crear un nuevo perfil no no te lo no te lo duplica no 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 abrió esa ventana que me mostraste tú recién por ejemplo eso de preferencia no ok si gustas puedes compartir pantalla Boer por ahí ya te habilité para que lo hagas a ver todavía no veo el video de Boer pero si creo que incluso se salió de si creo que lo tiró fue demasiado para él no puedo ver el estilo el estilo neutró pero Leonardo Leonardo tenía por ahí una pregunta Leonardo pasamos con Leo 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 la otra base de la Ender 3 Pro es que creo que no puede activar su micrófono la otra base de la Ender 3 Pro también podemos limpiarla con alcohol del 96 la base de la Ender 3 Pro no la tengo la Ender 3 pero si no me equivoco es una base normal es la que tiene como unos chuponcitos si trae una superficie como rugosa este si digo supongo que cualquiera lo puedes lo puedes limpiar con alcohol no hay ningún problema de hecho no le hace nada obviamente este que no esté prendida pues si que te prendes tú exacto entonces pasamos con David 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 dispara David si muchas gracias dale que me sugieres cuando tengo que imprimir piezas muy largas en algunos casos se me ha torcido obviamente por efectos de la contracción que me sugieres para evitar ese problema imprimiendo en PLA si en PLA ok en PLA te sugiero ponerle una un brim o un borde primero como este cuando son piezas muy largas como este va ese te vas a ir igual no sé si hace rato estabas pero si no te lo explico acá rápido aquí en brim en la adhesión o en la adherencia a la a la cama te vas a ir a brim o borde en español y vas a generar ese borde genera lo de cuatro está bien y este con eso te aseguras que se pegue un poquito más a tu a tu cama y que evites esas deformaciones otra es ponle también si estás usando cristal ponle algo un fijador fijador para cabello yo por ejemplo piezas largas que impreso así son imprimí una una espada sable un lightsaber de Star Wars uno que ya viene este está padre porque ya viene todo ¿cómo se llama? todo en una sola pieza entonces ese lo despegas le haces así y salen todas las partes de la espada está padre esa está en como las espaitas de juguete exactamente sí esa la imprimí ahí pero ya mi hijo se encargó de romperla pero ahí está pero Elías la consulta es más que nada después de impresión o sea se imprime bien se imprime bien o sea se adhiere bien no tengo problemas el momento es cuando lo quiero retirar y lo retiro y veo que se deforma obviamente por efectos de la contracción ah ok ya este cuando lo retiras lo retiras luego luego dependiendo si he tenido que usar una cama una balsa lo suficientemente como para que no se deforme me toma algo de tiempo dependiendo de 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 la forma que he tenido pero he tenido casos en las cuales han tenido que usar como molde la la impresión y basta que esté se ha curveado y obviamente me han rechazado esa ok está raro que se te deforme o sea de hecho no es normal que se deforme una pieza después de retirarlo ya debería estar frío el plástico exacto una es checar que no tengas warping o sea desde antes desde cuando estás imprimiendo y otra es si la vas a retirar espérate un rato que se enfríe que se enfríe tanto la pieza como la 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 base la cama caliente igual hasta puedes apagar la impresora este uno dale unos 10 minutos 20 minutos que se enfríe y ya la retiras para que no se deforme está raro que se deforme una vez hecha la pieza pero este si te pasa eso puede ser que que todavía tienes temperaturas altas ahí ok ok este y una última pregunta para terminar que también tiene relación con la primera este quiero imprimir litografías en obviamente ¿cuáles son las recomendaciones que me darías? litofanías ajá mira de hecho precisamente acabo de escribir un artículo para la marca ANET este que me piden de vez en cuando que les escriba artículos para sus páginas este de hecho acabo de escribir el artículo de litofanías eso básicamente es muy fácil este de hecho ahí en el en el en el grupo de telegram voy a dejar el artículo pero ahorita rápido te vas a ir una a una página este déjame ver si la puedo abrir aquí como recomendación rápida imprímelo yo la impreso en en PLA blanco o en o en PETG ok este tengo que cambiar la pantalla ahí está cambia la ventana nada más ahí estamos viendo cura déjame ok ahí están viendo ya la página si ok es esta 3dp punto rocks diagonal litofane o litofan o litofanía va entonces aquí digo está fácil lo único que tienes que escoger es una imagen a ver si tengo una por acá mira de hecho por ahí tengo los artículos pero vamos a escoger no tengo por acá una no sé una esta por ejemplo del casco ok aquí te da diferentes opciones supongamos que la quieres como curva le das refresh seleccionas tu imagen y esto es clave o sea cuida siempre que tu litofanía no esté negativo sino en positivo como haces esto te vas a settings image settings y lo cambias a positivo ok te vas otra vez a tu modelo le das refresh y entonces ya vas a tener tu imagen en este en positivo vale otra cosa es bueno aquí en digo ya a lo mejor me estoy me estoy yendo más pero aquí puedes escoger tus bordes o este que tan gruesa entonces por ejemplo yo le voy a poner un borde ahí le doy refresh y se crea un bordecillo ahí alrededor los parámetros para para imprimir litofanías son normalmente yo impreso en capa punto 2 de altura con boquilla de 4 tu relleno siempre tiene que ser al 100% vale y tu perímetro tus paredes digo no hay tanta bronca pero pon 2 2 o 3 puedes ponerlo sin problemas y en cuanto al post procesado el post procesado que es lo que quieres de hecho no hay mucho que hacer litofanías simplemente pones la luz atrás y ya se proyectan si lo que quieres hacer es que se vea color entonces lo que tienes que hacer es imprimir esa foto a color me refería al post procesado lo que pasa es que a veces sale como tú has mencionado por la vibración un par de líneas de más de que en algunos casos se tiene que elijar pero en el caso de la 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 por eso te preguntaba algo al respecto si ahí te va este exacto lo importante es que tu tu impresión salga casi perfecta o sea para la litofanía que tenga una buena calidad es es primordial si tú la lijas o le haces un post procesado a veces cuando tú la lijas puedes crear como por decir así como si estuviera esmerilado y entonces la transparencia de esa pieza ya no es ya no es tal y aunque le pases la luz pues sí va a ver ahí como se va a ver opaco entonces no te recomiendo que la eliges en realidad más bien te recomiendo que se imprima bien si ya por ahí ya estás dando el curso de litofanías déjanos algo sería perfecto que después te aventaras un cursillo de litofanías si de todas maneras te digo les voy a dejar ahí este en el en el grupo de telegram este el artículo que escribí si digo es es muy sencillo ahí está no sé si lo pueden ver en pantalla pero es es muy sencillo este digo ahí explico alguna yo imprimí ahí un avión si fijan este doy ahí los los perímetros más o menos los consejos la foto pues fue esta tal cual el avión este le enseño ahí cómo usar más o menos el programa este en línea los parámetros relleno etcétera la altura de capa velocidad y este y al final pues el el resultado de la de la litofanía no y ahí está pero no me adelanto eso se lo dejo a los expertos ahí este para que para la clase para el curso de litofanía muchas gracias elías no de qué ahí si quieren más preguntas cómo andas de tiempo una pregunta más dos más sí si quieren vámonos con dos y creo que ojalá haya quedado claro vale ahí ya le di Raquel Ojeda está le di a Salvador ah no Leonardo Leonardo vas Leonardo dispara brother creo que me diste a mí a Daniel sí ok este sí tenía una duda ahorita que estamos hablando es que me perdí tantito justamente porque tengo un modelo en la mesa y ay híjole déjame acuerdo sale lo pasamos con Salvador entonces lo pasamos con Salvador dispara Salvador ahorita regresamos contigo brother hola buenas noches qué tal chava cómo estás mi pregunta era sobre la sobre la impresión de piezas pequeñas como monitos humanos para maquetas pequeñas o engranajes resulta que la otra vez tuve un trabajo para hacer los engranajes de máquina de tatuar de juego de engranajes ok los dibujé pero al momento de imprimir no podía porque desaparecía para piezas pequeñas y eso que cambió creo que lo perdimos ahí sí lo perdimos tantito no sé si también lo tiró el zoom no es si esperamos por ahí a que a que vuelva supongo que iba a preguntar como para piezas que necesitan más precisión como imprimir ajá creo que había preguntado que para imprimir con boquillas de 0 a 1 0 a 1 sí sí pues eso imprimir con boquillas 0 a 1 y este ahí sí digo ahí ya es un tema más más grande que es expansión horizontal y cosas así que que te aseguran que tu pieza se imprima con exactitud ¿no? porque son piezas que encajan en otras piezas entonces sí tienen que estar muy exactas sí sí hay que jugar con varios parámetros velocidad temperatura sí de hecho digo ustedes supongo tendrán más experiencia en yo la verdad piezas así como de que tengan que ser tan exactas o para piezas este no no he usado mucho digo he usado las que son que se imprimen en que se imprime todo en la misma en la en la misma pieza ¿no? que se mueven y cosas así pero no entonces pasamos con Daniel ah ya ya me acordaste brother eso eso está justamente porque ya le llegó a la hora de segmentar en algunas piezas no me cuesta trabajo pero en otras no sé si hay algún tip para mejorar el rendimiento de tú dices el tiempo ajá ajá porque híjole a veces es extremadamente alto y no sé si va por tema de mi computadora o realmente algún ajuste no mágico pero que sí ayude a a a mejorar esto pues mira no tengo ajustes mágicos pero es lo que comentaba hace rato que cura no sé por qué le cuesta mucho laminar las piezas tarda mucho pero también seguramente tiene que ver con tu computadora obviamente si tienes más RAM en tu computadora va a procesar o los núcleos también que tenga tu computadora va a procesar más rápido tus piezas tu laminador obviamente si si tienes una una computadora que no tiene mucho este mucha memoria en RAM o el procesador no es muy bueno pues le va a costar más se va a tardar más tiempo en laminar la pieza de hecho hace rato o sea yo yo mi computadora tiene 32 gigas en RAM este y aún así el casco le tomó algo de tiempo entonces puede ser también tema de software que es cura o puede ser tu computadora ok entonces pero no es un tema de un ajuste del programa es entonces rendimiento de la máquina que hay que arreglar exacto sí y te digo también dependiendo las versiones porque yo descargué la última versión de cura y y me paralizaba la computadora completamente se crashaba tenía que reiniciar o sea aplicar el forzar este el cierre la volví a abrir y después de poco tiempo otra vez entonces lo que hice fue desinstalar la última versión y quedarme con la con la última digo con la versión que yo usaba que era 4.6.2 y este hacer ajá hacer backup no sé si ya saben hacer también backup en su en cura pero hacer backup de todo ok para hacer backup lo que tienen que hacer es loggearse crear una cuenta en Ultimaker este en la página de Ultimaker de hecho aquí está no sé si ahí pueden ver mi pantalla ahí me aparece ahí se ve ahí está ok entonces lo primero es loggearse en este apartado una vez que tengan ya su cuenta les va a aparecer aquí en extensiones un apartado que dice cura backups ya ya y luego manage o manejo de tus de tus backups de tus respaldos entonces si se fijan yo aquí tengo varios ahorita no sé me hizo uno a las 5.23 y yo quiero ahorita hacer un backup pues nada más le pongo aquí en backup now y me hace un respaldo de todos mis settings de todos mis perfiles y todo entonces cuando yo cambio de versión ya sea la primera o la última no voy a tener pérdida de de mis datos ¿vale? porque a veces pasa que tú este o reinstalas cura y perdiste todos tus perfiles y perdiste todos tus parámetros que ya tenías guardados entonces con este tip ustedes pueden hacer los backups que ustedes quieran de hecho si hacen un cambio de parámetros y quieren respaldarlo entonces nada más hacen esto respaldan y ya pueden cambiar a cualquier versión ¿va? de hecho si están en otra computadora o que les prestan una computadora y están imprimiendo pueden loguearse en su cuenta y descargar ahí sus parámetros ¿vale? buenísimo bueno muy bien gracias pasamos ya con la última con Raquel Raquel ya se le olvidó también confiamos en ti Raquel ya la perdimos le han de haber pedido filamento ay ojalá buenas noches hola a todos hola buenas noches antes que nada muchas gracias por todo tu conocimiento me quedé impactada con todo lo que acabo de emprender gracias a ustedes gracias a ustedes que están ahí escuchándome está increíble toda la información pues me llena mucho mucho mejor para mis impresiones para mis servicios y todo y yo tengo una pregunta porque recientemente empecé a usar TPU pero hay unas piezas muy pequeñas que tengo pues algunos desniveles y cosas así en ese aspecto con los soportes ¿aplica lo mismo que lo que nos estás explicando y demás? sí sí aplica exactamente igual en TPU de hecho no sé si tengo bueno aquí tengo algunas por ejemplo este este está impreso en TPU no sé si se logra ver ahí este ahí está es flexible y de hecho este se le le quedaron ahí algunos como marcas de los soportes pero funciona exactamente igual Raquel nada más que con el TPU obviamente cuidar mucho la velocidad yo este en TPU no paso de los 40 milímetros y de hecho hasta te recomendaría menos de eso igual los los soportes van a quedar fijos o más bien van a quedar por default a la velocidad que tú pongas tu 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 material ¿no? el travel y todo te va a quedar por defecto no tienes que mover nada nada más los parámetros que a lo mejor en al principio puse este te van a servir igual para para TPU ok pero pero va a funcionar igualmente como si usaras PLA nada más que como recomendación en TPU cuestan un poquito más quitar los soportes yo lo que hago como tip es pasarle un encendedor de estos de soplete este pasárselo muy ligeramente para que esas partecitas que le quedan de cuando les quitaste los los soportes se se eliminen y la verdad es que si si se eliminan por completo wow no pues muchísimas gracias gracias a ti y cualquier cosa te digo ahí estamos este ya sea en telegram o en en youtube donde sea en el grupo de facebook nos puedes escribir o me puedes escribir y y con gusto ahí te te puedo ayudar vale muchísimas gracias y y espero poderte seguir viendo en las conferencias gracias a ustedes gracias Raquel ya para finalizar les voy a poner un pequeño videito para que los que son nuevos por acá conozcan un poquito de qué se trata esto de México Makers se los voy a poner por acá ahí lo están viendo ya pueden activar sus micrófonos activar la función si se ve por ahí bueno vayan a trollear si se ve por ahí ahí va no se escucha no pusiste el sonido compadre a ver un segundito a mí se me escucha el audio ah es que creo que ahí en zoom dice habilitar audio ¿no? cuando le das share esa mascarilla ¿ahí se escucha? no no un segundito esa mascarilla lo hacen con tampoco ahí va otra vez desde marzo de 2020 enfrentamos una pandemia se les va a ser conocida y con el objetivo de detenerla comenzó la iniciativa México Makers combatiendo unidos entregamos caretas protectoras directas a los hospitales al personal médico que atiende esta enfermedad la primera línea de defensa contra el contagio esta lucha empezó en una ciudad y en poco tiempo se fue replicando por muchas más hasta llegar a todo el país beneficiando no solo a los doctores también al personal administrativo clínicas de atención familiar rescatistas y gente de escasos recursos todo esto gracias a pequeñas donaciones tú también puedes aportar para seguir logrando más desarrollamos nuevos dispositivos cajas de intubación para proteger a los especialistas laringoscopios con cámaras de fibra óptica para salvar vidas hemos apoyado a hospitales de todo el país pero podemos lograr mucho más hasta la fecha llevamos entregadas más de 30 mil caretas beneficiando a 218 hospitales y clínicas familiares somos ingenieros diseñadores maestros alumnos hijos amas de casa y padres de familia unidos con el propósito de ayudar también podemos crear prótesis y donarlas a quien más lo necesita juntos podemos seguir salvando vidas visita nuestra página web y síguenos en redes sociales México Makers combatiendo unidos bravo bravísimo bravo bravo para los que no conocían la iniciativa que estamos haciendo vaya eso es México Maker esta cuestión de los cursos lo estamos haciendo como otra forma de apoyar a la comunidad porque una cosa es apoyar a los médicos pero sabemos que esta cuestión de la pandemia pues está pasando y esperemos que pase y se detenga pero no queremos parar ahí nuestra idea es empezamos aquí en México pero estamos viendo que se está teniendo un alcance en otros países y estamos súper contentos por eso y uno de nuestros objetivos es este hacer que los makers se profesionalicen un poquito más sabemos que no hay mucho contenido en español a veces hay contenido en español pero a veces es español de España y a veces a los latinos nos cuesta un poquito por ahí entender algunas cositas entonces la idea es tener contenido propio de Latinoamérica apoyarnos entre todos los latinoamericanos y profesionalizarnos porque creemos que un maker no solamente es una persona que imprime desde casa sino que puede ir más allá puede obtener conocimientos estamos trabajando con empresas grandes estamos trabajando con Intel con Bonafone y queremos llevar esta cuestión de la educación de los makers un poquito más allá queremos hacer diplomados queremos empezar a hacer cosas ya que tengan un valor curricular como tal nosotros vamos a continuar con esta dinámica de cursos gratis no se cobran nosotros no cobramos por estas cosas los ponentes que están aquí no cobran por su servicio es una manera de apoyarnos a la comunidad maker pero normalmente siempre terminando los cursos nos invitamos a los que quieran apoyar nosotros trabajamos en esta plataforma que es Moneypool lo que se quiere aportar es súper bien recibido se utiliza para seguir fabricando equipo de protección actualmente estamos por lanzar dos campañas una campaña que va a ser para ayudar a la gente de escasos recursos que sabemos que no tienen esa opción de quedarse en casa por la cuarentena para ellos la cuarentena no es una opción si se quedan en la casa pues no comen porque no están trabajando y la idea es que esa gente salga protegida a trabajar y también estamos empezando queremos apoyar algunas universidades públicas que igual cuando se reinicien las clases pues no va a haber equipo de protección para muchos alumnos que muchas veces no tienen el recurso para comprarse una careta de 100, 150 pesos entonces la idea es entrar nosotros y apoyarlos ahorita les voy a dejar el link de esta plataforma por acá en el chat y bueno eso sería todo si quieren comentar algo lo que sea es muy bien recibido por ahí dejo el link si nos pueden dar ideas cualquier cosa que necesiten si se quieren otros cursos sobre otros temas queremos queremos abarcar muchos temas incluso teníamos pensado por ahí tuvimos una plática con la asociación mexicana de parrilleros para un cursito de carnitas asadas yo creo que estaría interesante para darle una vuelta también al contenido que también la gente no sepa no aprende nada más de fundir de fundir plásticos sino también de sacarle el jugo a la carnita si la idea es tener temas bastante diversos cuando comenzamos tocamos otros temas que fueron cómo emprender con la impresión 3D cositas del estilo algunas conferencias no pudieron ser grabadas porque éramos primerizos en esto probablemente se vuelvan a repetir durante tal vez el siguiente mes pidamos que los ponentes repitan para que también vean esta otra parte que con la impresión 3D se puede vivir de la impresión 3D definitivamente y maneras de cómo emprender cómo cobrar tus impresiones porque muchas veces hay gente que no sabe cobrar por su trabajo y terminas viendo gente que cobra 15 pesos por hora lo regala y eso afecta en muchos aspectos porque hay gente que paga renta paga luz compran filamentos de mejor calidad entonces son todo este tipo de temas que queremos abarcar para que la comunidad maker no solamente en México sino en cualquier otro país que esté interesado pueda aprender un poquito más y sepa que esto puede ser una forma de vida a mí en lo personal me encantaría vivir de la impresión 3D yo soy mecatrónico pero bueno esto es más o menos lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo probablemente los cursos vayan a ser aproximadamente cada 15 días porque a veces tenemos que buscar a los ponentes que quieran participar si ustedes son expertos en algún tema y creen que pueden dar una ponencia son totalmente bienvenidos nos pueden hablar por Facebook o por Telegram y les damos un espacio para que compartan el conocimiento no forzosamente tiene que ser de impresión 3D tal vez son buenos en matemáticas tal vez son buenos en física vaya cualquier cualquier conocimiento es bien recibido nuestra idea es esto de democratizar un poquito el conocimiento y que sea para todos así es así es es parte de eso el grupo de Telegram se los mando por acá un segundito algunas palabras Elías algo que quieras comentar pues nada más digo una cosa es agradecerles increíble el proyecto que hacen y para mí pues es un gusto y un honor que poder apoyar o poner mi granito de arena en esto en este proyecto y este y decirles a todos que hay que hay que seguir ayudando hay que seguir apoyando desgraciadamente esto ya se extendió demasiado es mundial todos necesitamos ayuda hay unos que necesitan más ayuda entonces pues lo que se puede aportar digo como dicen si es un curso si es con dinero si es en especie de muchas maneras podemos apoyar entonces que padre que a México Makers que tiene este proyecto de nuevo gracias por la invitación para mí pues es un placer ojalá a todos los que estén aquí conectados les haya servido y ojalá a los que lo vean después les sirva esta información y yo con gusto de ayudar muchas gracias Elías se aprecia muchísimo muchísimo la ayuda por acá y estamos en contacto para otros cursos para colaborar para seguir ganando ganas y que los chavos aprendan aprendan de más cosas y que también se profesionalicen y vamos a seguir haciendo los invitamos para el curso de mañana el día de mañana va a estar este Ali con nosotros explicando Simplify este les voy a compartir ahí este un poco la pantalla para que vean este más o menos de qué va a tratar el curso este Ali es muy conocido por hacer piezas de dos o tres metros arriba usando 90 kilotes de PLA porque pues es un máster este y tiene tiene por ahí este hace muchas lunas este hace muchos muchas cosas diseñan reino entonces es muy muy bueno por ahí este van a estar van a estar checando este de mañana este con él va a ser de de Simplify hoy les voy a poner por aquí la imagen de el curso de mañana y es igual a las seis de la tarde este van a poder van a poder entrar el curso igual es gratis así que pues pueden pueden entrar sin ninguna sin ninguna bronca va a estar explicando Simplify va a estar explicando este las herramientas las ventajas va a estar dando tips de impresión pero si le quieren preguntar cómo hace figuras de dos metros con veinte centímetros pues ahí les puede les puede dar el dato les va a dar consejos de impresión y este y pues por ahí chéquenselo mañana a las seis de la tarde igual y entonces para aprender Simplify también si es muy bueno y también a ver si ahí el Ali se aloca y empieza a modelar en vivo con Ray no hombre es una cosa muy bien yo nada más como último si me permiten agradecerles a todos los que estuvieron aquí en el curso de aguantarme de preguntar que también pues eso es lo que alimenta el curso y sobre todo que yo también aprendo y pues esto es así seguir practicando seguir imprimiendo y como decía en algún artículo ahí que escribí que pues el como dice el cielo es el límite nosotros si tenemos una idea hay que desarrollarla somos makers podemos gracias a esto podemos crear casi lo que queramos entonces hay que hay que meterle ingenio hay que ser creativos y también tener ese ese giro de hacer cosas también para ayudar a los otros que nosotros en este momento podemos entonces pues de nuevo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias por ahí creo que Gonzalo tenía pues ya nada más como las últimas palabras brother ya casi nos vamos te voy a activar el audio gracias se me escucha si si Gonzalo bien les quería comentar que me conecté tarde y quería saber si el video de la clase de hoy está la van a subir o si lo puedo volver a ver si queda queda grabado en la página de facebook nos puedes buscar como mexico makers punto org ahí te aparece luego luego y está fijado en la página el en vivo de hoy y en videos puedes encontrar clases pasadas que se han dado todas quedan ahí guardadas en facebook y este aparte también lo va a tener elías en su canal de youtube si lo voy a subir ahí gracias lo voy a subir ahí a mi canal de youtube también bien gracias a ustedes chicos gracias a ti ustedes ustedes pues ahora si vámonos señores porque si estuvo muy bueno muchísimas gracias por el tiempo elías gracias a ustedes que bueno que estuvo vamos a esperar a ver vale pues muchísimas gracias cuídense mucho cuídense mucho buenas noches buenas noches adiós adiós nosotros nos quedamos un ratito más por acá si tienen alguna duda aquí vamos a dar otra otra media hora tal vez vale vale brother si si quieres ir a cenar veatlos yo me puedo quedar un ratillo ya tengo aquí mi cena al lado ah ya estás bien armado pues déjame la traigo para acá porque pues este para no dejarte solo si quieren charlar o tienen alguna duda o algo pueden desactivar su micrófono con toda la confianza del mundo voy a detener el en vivo ahora va a ser en privado ah que tal me pasa el anfitrión para detener el en vivo que tal César como están bien bien yo tengo una una ¿Qué es eso?